Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, comienza el fin de semana. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022. Médicos preocupados por alto incremento de trastornos neurológicos en niños. Los trastornos del neurodesarrollo, como son el espectro autista, déficit de atención, hiperactividad y la epilepsia, han ido presentando un importante incremento en la población infantil dominicana en los últimos años, lo que causa alarma entre los especialistas. FEDEPADRES denuncia mafia imperante en el Ministerio de Educación. La Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas, FEDEPADRES, denunció la existencia de una mafia imperante en el Ministerio de Educación, que mantiene con las manos atadas al actual ministro, impidiéndole desarrollar sus funciones de manera adecuada. La Junta Central Electoral realizará 175 operativos en tres meses para registro de dominicanos en el exterior, un total de 175 operativos serán realizados por la Junta Central Electoral en el último trimestre del 2022 en las tres circunscripciones electorales del exterior, a fin de que los dominicanos se registren en el padrón para que puedan votar en los comicios del 2024 en las ciudades donde viven. Seis fiscales titulares y procuradores serán evaluados después que se les conozcan procesos disciplinarios. Las fiscalías y procuradurías cuyos titulares están sometidos a juicios disciplinarios serán evaluados después que concluyan esos procesos a los que han sido sometidos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Cambian Coerción ha acusado de reproducir fotografías y videos de menores de edad. El juez Hopp García del Segundo Tribunal de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago varió la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica e impedimento de salida a Johannes Wilhelm Stris Suárez, acusado de reproducir fotografías y videos de menores de edad. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día. Tía. Tía.